El hombre en el suelo es nuestro amigo, Ralph Dibney, el hombre elástico. Hace dos días su esposa fue asesinada por el Dr. Luz. Ahora, el asesino Deathstroke es lo único que se interpone literalmente entre nosotros y el asesino de Sue. Somos 7 contra 1 en la mente de Slade Wilson. Eso es parejo. Su máscara se mueve ligeramente. Sonríe por debajo de ella. Y eso solamente hace que me atemorice aún más. Como es habitual, Wally es el primero en reaccionar. Aún así, Slade lo puede ver venir. Los explosivos detonan inmediatamente. Es un C5 plástico. Activado manualmente. Uno delante de otro. A su izquierda. Otro a su derecha. Wally los esquiva sin problemas. Pero Slade contaba exactamente con eso. Puede que no corra más que Wally. Pero es más rápido cuando en verdad importa. Nuevo traje. Viejos errores. Pobre tonto. Gira la espada para asegurarse de que siga noqueado. Una persona media utiliza solamente el 10% de la capacidad del potencial de su cerebro. Slade usa casi el 90%. Cuando reaccionamos, él ya va 10 pasos por delante de nosotros. Como los mejores grandes maestros, él siempre lo tiene todo bien planeado. Acabar primero con los más poderosos. Su golpe se clava directamente bajo su caja torácica. Apuntando al hígado. Es un impacto directo. Lo cual significa que en cualquier instante, el vómito la hará... La tratará de ahogar. Puede convertir tu sangre en fuego con un solo hechizo. Pero solo si puede pronunciar las palabras. Es algo que... Solamente Batman podría haber planeado. Pobre satán. Cada vez que veo pelear a Slade, no puedo evitar pensar en Bruce. Todo está calculado. Luego va por el armamento a larga distancia. Carter está preparado. Pero no para eso. Comencé a tensar mi arco solamente... Cuando lo vi venir. Había dado igual que me hubiera quedado quieto. La espada casi me arranca la cabeza. Pero cuando me agacho, me doy cuenta de que no me apuntaba a la cabeza. Detrás de él, mi pajarita inspira profundamente. Preparada para desencadenar su grito sónico. Él puede escuchar el chisquido de su garganta. Es lo único que necesita para ser advertido. La envuelve en una bolsa sónica. Para que el sonar de su boca se vuelva contra ella. 90% de su capacidad cerebral. Reflejos incrementados. Una fuerza más que impresionante. Y una vista increíble. Muchos han llamado a Slade Wilson el mejor estratega del planeta. Y ahora entiendo por qué. Ah, me das risa, Doc. Puede hacerse microscópico. Pero no lo olvide. Protones y electrones siguen teniendo una masa. Cuando Ray se da cuenta de lo que está ocurriendo. Ya es como una pluma a la que golpea el chorro de una manguera. Instintivamente, Ray se incrementa de tamaño de nuevo. Pero Slade sabía que lo haría. Dos de los más fuertes de nosotros derribados con un simple marcador láser. Pacha. Qué bueno que somos la liga de la justicia. Ahora lo único que queda. Es el arma más poderosa del universo. Te le rompe los dedos. Inmisericordemente. Vamos, niño. No me digas que no tienes ni idea de por qué te he dejado por el final. Linterna Verde intenta que el anillo funcione. Pero para su sorpresa, no lo hace. ¿Qué estás haciendo? El anillo funciona con fuerza de voluntad. Es un arma de la mente. Slade cuenta con ello. Parece que Slade Wilson quiere contemplar una teoría. Si su voluntad para matarnos es más grande que la voluntad de Linterna Verde para detenerlo. Pero las piernas de Slade comienzan a temblar. Él sabe que es riesgoso. Esa es la única pelea que no sabe si puede ganar. Y no pienso quedarme parado aquí para averiguarlo. ¡Oye, Slade! ¡Mira el pajarito! Sé que es ciego de ese ojo. También sé lo mucho que duele una flecha ahí. Y por primera vez, el estratega definitivo pierde los estribos. ¡Estás muerto por esto, Queen! Por supuesto. Ese es el objetivo. A veces tienes que recibir unos cuantos golpes para poder salvar a todo el equipo. Hace menos de dos minutos Slade pasó por encima de nuestros poderes. Pero ¿quién necesita poderes? Además, como digo siempre, puede que la JSA te enseñe a ser un héroe. Y puede que los titanes te enseñen a ser una familia. Pero desde el principio, la liga te enseña a pelear. A pesar de todas las necesidades. Si el video te gustó te pido que le des like, lo compartas con todos tus amigos. Y si eres nuevo al canal, te pido que te suscribas para que no te pierdas el video de la siguiente semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!